¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Mario Kempes y como siempre con ustedes, Fernando Palomo. Para llevarle a ustedes toda la transmisión de un partido que puede llegar a ser muy importante. En el partido de este día, los Tuzo de Pachuca y Cruz Azul. Mario Alberto Kempes y su opinión sobre los Tuzo de Pachuca. Si siguen así, Fernando, seguro que van a conseguir la clasificación para las eliminatorias. Y también estoy seguro de que lo veremos participar en la post-temporada. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3. Dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Se están prestando la pelota nada más. ¡El checo! La pelota le llega como un peluche. ¿Cuándo le tiraron a un oso, pero con garras? Se acerca zona de ataque. Detienen bien esa posibilidad de ataque. En su andilla. Silva. Silva. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Franco Jara. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Se le ha escapado la chimbomba. Se ha quedado con el balón sobre la banda. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Mala la entrega del balón. Todo pelota en la barrida. Ha entrado con fuerza en vía. La pelota lateral. Silva. Adrián Aldrete. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. ¡Epa! ¡Este es buena! Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora se llevan el balón. Julio César Domínguez. El Chaco Jiménez. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. ¡Baila pegado! ¡Zapatoso! Muy bien ha estado el defensa, pero todavía tienen que regresar para defender el córner. ¡Ahí está! ¡Y se adelantan! ¡Belites! ¡Gol! ¡Y siguen cayendo! ¡Llega para ponerse adelante en el marcador! ¡Qué enfrentazo, Marito! Y de imposible de atacarla. Arranca nuevamente el partido. ¡1 a 0! Gutiérrez. ¡Entre zona de peligro! ¡Zapatoso! ¡Acaba de perderse el gol del empate! ¡Ya vendrá otro! ¡Ahí está la pelota regresando! ¡Le quiere pegar a dar! ¡Más con el zapatazo! ¡Sumen una nueva atrapada más en las estadísticas! ¡Buena pelota por afuera! ¡Entra el jugador! ¡Espectacular disparo! ¡Silva! ¡Ha llegado muy bien al juego del contrario! ¡La pelota sigue suelta! ¡Enorme! ¡Se cruza bien ante el disparo! ¡Rodríguez! ¡Benítez! ¡Llega y se queda con la pelota! ¡El árbitro central adiciona dos minutos más! ¡Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0! ¡Hay un espacio para... ¡Ahí está y se adelantan! ¡Benítez! ¡Comienza el segundo tiempo! ¡Va de nuevo con la entrega a su compañero! ¡La tiene y está su zapatazo! ¡Muy bueno el robo de la pelota! ¡Cabriel Peñalba! ¡Y ahí llegan para ayudar! ¡Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente! ¡Pelota rechazada con el puño! ¡Le pegó un zapatazo! ¡Esta pelota que se va por encima del travesaño! ¡Muy atentos en la fila 78! ¡Esta pelota va en su dirección! ¡Balón interceptado en la mitad del campo! ¡Balón interceptado en la mitad del campo! ¡Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan y juegan! ¡Esperando un espacio! ¡Rodriguez! ¡De aquí en más 30 minutos le quedan al partido! ¡Quizá por acá encuentre la oportunidad! ¡Ahí se retira después de un buen partido! ¡Sin caer en lo excepcional! ¡Creo que ha tenido una actuación bastante buena! ¡Buenas pelotas el espacio! ¡Ahí está el árbitro diciendo que es lateral! ¡Oscar Murillo! ¡Hernández! ¡Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito! ¡Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones! ¡Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni... ¡Ahí va la pelota! ¡No se rinden ni bajan los brazos! ¡Quieren conseguir el empate! ¡Ha conseguido muy bien ese balón! ¡Martín Cauteruccio! ¡Se van acercando! ¡Viene una oportunidad clara! ¡Al 30! ¡El disparo que se abre sin peligro alguno! ¡Jorge Hernández! ¡Hernández! ¡Se les acaba de escapar la pelota! ¡Gutierrez! ¡Aquí puede haber una oportunidad! ¡Aguirre! ¡Gol! ¡Empataron todo! Puede ser un partido para cualquiera con el marcador empatado cualquier cosa puede pasar A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada Y la pizarra por ahora uno a uno En su endía Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral Se acerca y crea peligro ¡Frente al arco! ¡Toca! ¡Toca! ¡Tiki! ¡Taca! ¡No hay espacio! ¡Silva! Este equipo quiere tomar ventaja en el marcador ¡Quedan ocho minutos por jugarse! ¡Gutierrez! Se ha equivocado en el traslado Un partido con muchas cosas por contar Y un último capítulo que aún no se cierra No está quedando nada de tiempo Pero puede conseguir aún el triunfo Ah bueno Hasta con la mano están regalando el balón hoy Rojas Martín Cauteruccio Así llegamos al final del partido Empatados Música Gracias por ver el video.